La fecha de protección social Desde octubre a la fecha se han desarrollado 46 cabildos ciudadanos en todas las regiones del país con la finalidad de informar a la ciudadanía a través de sus dirigentes sociales sobre el cambio desde la ficha de protección social al registro social de hogares. Hoy día iniciamos nuestros cabildos informativos en la región de Tarapacá. Este es uno de los tantos que vamos a hacer. Estamos muy contentos porque esta primera etapa de difusión es centralizarla en lo importante que son como actores sociales los distintos dirigentes de las distintas organizaciones. Que sea un registro que permite avanzar en justicia en lo que es protección social. Esto quiere decir que los programas de protección social estén focalizados y el público objetivo sea efectivamente las familias que más lo necesitan para ir acortando la brecha de desigualdad que tenemos instalada en nuestro país. Creo que es una muy buena opción porque van a poder darse las realidades de las personas y realmente se va a poder ayudar a quien lo necesite. Es muy buena para nosotros sobre todo, a nuestra caleta, porque nosotros vamos a llegar con esta información y se la vamos a saber llegar a nuestros vecinos porque de verdad es una información valiosa. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.